Mira, hoy necesitamos hacer una publicidad de la galleta que doba y da risa. Allá está mi papá, lo veo como todo triste y la publicidad obviamente acercó con él. Venga, 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 venga. ¡Ey, papá, bendición! La bendiga. ¿Cómo vamos? ¿Por qué está así como tú aburrido que tiene? No, yo extraño mucho a su mamá. Yo sin ella me siento muy aburrido. Pero papá, ella necesita viajar también. Usted fue a la costa y ella también necesita viajar. Ey, présteme atención, mire. Estoy grabando. Présteme atención. No, César, otra vez usted con las pendejas. Pero relajes, espere, papá. Nos mandaron a hacer una publicidad de una empresa de estas galletitas. Estas galletitas son las que doba y da risa. Entonces necesitamos hacer esta publicidad, papá. Présteme atención. En dado caso, si a esa publicidad llegas a pegar a nivel mundial, usted gana un 30%. O sea, es mucha plata lo que usted va a ganar. No, papi, eso siempre es con ese cuento para ilusionar a la gente. No, es serio. A lo último no le pagan a uno nada. No, papá, es en serio. Porque mire, a mí me mandaron ya platica, mire. Sí, mire que es verdad, mire. Sí, en serio. Présteme atención, mire. 100, 200, 350 mil. Empezando hasta ahora esta publicidad para enviarla. Necesitamos que esta publicidad que lo mejor, papá. O sea, si hago, lo hago, ya me gano los 300. Obvio, me dijeron, me dijeron, hey, mándeme el video con su papá, que necesito que su papá me haga la publicidad bien hecha. Y le pagamos 350. En dado caso, llega a despegar el 30%. Uy, no, vacámosle. Me está bien a ver cómo bueno. Necesitamos este fondo que sea bien chimba. Présteme atención, papá. ¿Cómo es? Pero présteme atención hacia la cámara. Va a decir, quiero promocionar esta galleta que dopa y da risa. A todos los países, dopa y da risa. Así se llama la empresa. ¿Así se llama la empresa? Empecemos, empecemos. Con ganas, papá, con ganas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Y un saludito a la empresa que dopa y da risa. Está produciendo unas galletas de un color muy... Muy negro. No, no. Bueno, un color que se ve agradable. Agradable. Pero dopa y da risa. Pero consúmalo, consúmalo y diga... ¿Así que toca? Claro. Consúmalo y diga más o menos como... ¿Qué sabor que tiene? Es muy rico. Ajá, va. Señores, sabía canela. Creo que la puede consumir mujeres, hombres, ancianos. Que se la quede a comer, la puede conseguir, ¿ven? Dopa y da risa. Esta se llama la empresa. Pueden llamar. Perfecto. Va cogiendo la plata. Va cogiendo la plata. ¿Cuál es la plata? ¿Cuál es la plata? Es muy deliciosa. Es muy deliciosa. No, no. Es muy deliciosa. ¡Ay! ¿Ah? Pero parece bien, papá. Muy bien. Ahora, hágale, 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 hágale. Pila. No, no. ¿Qué pasa? Termine, termine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Quieto, quieto. Hágale rápido. No se sanar. ¿Qué le echaron a esto? No se, papá. Eso viene de otro... O sea, eso es una galleta extranjera. No es de acá de nuestro país. Es extranjera. Entonces mandaron a hacer la publicidad. Pero termine que no ha terminado. Dale, dale. Buen curso. ¡Consúmala! Y se harán de cuenta lo que... Lo que pasa. Bueno. Ya. Ay, terminémosla ahí. Vamos a terminarla, mano. Ay, usted empieza con esas bobadas, mano. Hágale. Tengo sueño. Hágalo, ven. Serio, serio. Usted empieza con unas bobadas, mano. Métale sería saina. Métale sería saina, venga. Ay, señor. Yo me voy. A ver, otro pedacito, rápido. Otro pedacito. ¿Pero qué? Papá, estamos grabando, mano. ¿Cómo va a ser que va a más la empresa, mano? ¿Qué le echaron a eso? Pues eso son las galletas, los ricos. Eso la... O sea, es otro nivel. Papá, hágale. Consúmala, consúmala. Es otro nivel. No, ya. Estamos grabando. Métale, métale. Métale. ¿Qué va a hacer? Papá, vamos a... Manda un saldito a mi esposa. Quítale. Hermano, pila. Ay, pila. Me está haciendo que armar a la empresa. Esto va a... No. De una, de una. Acá. Acá. La galleta que es el top. Ajá. Y... ¿Qué le echaron a esto? Ay, mano. Esto tiene algo que me... Devuélveme la plata. Devuélveme la plata. ¿Cuál plata? La plata que yo le... Yo me voy a la casa. Usted no me ha dado ninguna plata a mí. Venga, ¿y por qué se hagan? Yo me voy. Venga, venga, venga. No, 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 venga. Venga, papá. ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? A mí no me ha dado plata a usted. ¿Cuál plata? Pero estamos haciendo la publicidad, mano. Pues la publicidad sí se hizo. Pero plata no me dieron nada. Vamos, papá. Sí. ¿Qué pasó? Yo estoy más... Me siento un sueño. ¿Pero qué tiene usted, mano? Tengo sueño y... Y me han ganado de reír. ¿Para dónde abajo se caen? No.